Hola a todos, soy su querida amiga y diseñadora Torida Laris y en esta ocasión vamos a hacer la reseña de estos lentes del diseñador Michael Gross, así los unen y les voy a mostrar el estuche, que es lo que contiene, para que ustedes puedan saberlo y así podamos nosotros pues también mostrarles productos de moda que están en boga, bueno pues aquí viene con todo esto, lo vamos a ir abriendo, este es el estuche original, para que ustedes lo puedan ver, es que le da mucho nervios a él, y es buena, aquí tiene esto, déjenme verlo, aquí está, este es el joyetito, aquí nos dice que es un certificado de garantía que apala que nuestro producto es 100% original, y aquí trae toda la leyenda de la garantía de este producto, tiene una duración de 24 meses, es un certificado de garantía que autentiza que el producto es original, de nuestro querido diseñador Michael Gross, y trae este folleto con lo que nos habla de quienes son los encargados de fabricar los lentes del diseñador Michael Gross, y tenemos este que no lo he abierto, es un pañito que nos ayuda a limpiar nuestro armazo, así que lo estoy abriendo completamente de nuevo, y así es como viene en esta bolsita, y este es el pañito original, cuando ustedes compran un producto, obviamente tiene el certificado de autenticidad, esto nos ayuda a saber que un producto es original, y bueno, en este pequeño video era lo que yo les quería mostrar, todo lo que incluye estos lentes, el diseño y todo, por mucho tiempo, cuando llegó la marca a México, principalmente fue en Palacio de Hierro primero, que fue lo que estuvo en la marca, es una marca dedicada primero a bolsos, después ya se abrió a lo que viene en los zapatos, y posteriormente ya está entrando en otros productos, como ahora lo vemos con los lentes, son marcas registradas, y ahora también podemos encontrar el producto de la mano de Liverpool también, y así es como yo, bueno, les trato de hacer este pequeño video para que ustedes vean cuando un producto es auténtico, auténtico, dado que hay mucha pilatería en el camino, pues aquí está, el producto, y bueno, también que veamos que si trae su certificado, el certificado de garantía, y bueno, esto sería todo en este pequeño video, donde se ven los lentes, así se ven el diseño, tiene un filo dorado, y tienen un diseño como de los años 60, que eran así como, como tipo de gato, en medio pico, de los lados, y bueno, así es como se ven, y nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima, ya saben, ayudando, compartiendo el video, suscribiéndose al canal, y dejando sus comentarios, nos vemos, los amo, bye, bye, bye.